Tú debes de ser Silvestre. He oído hablar de ti y de tu carque. Soy décimo man. ¿Quieres pelear conmigo? ¡Oh no! ¡Mira cómo tiemblo! Bien, supongo que esperas que pase por encima de ese esquí. Entonces tú vas y saltas en un extremo y el otro pega un bote y me dan los cataplytes. Yo pego un grito, pongo una cara chunda y me caigo rodando. ¿Me equivoco? Pues creo que has visto demasiadas películas malas, amigo. Porque no pienso pisar en esquí. Es que crees que soy tan imbécil. Muy imbécil. Todo lo que sube, va. ¿Qué ha pasado? Es la herida de Justo de las partes nobles. ¡Oh! ¡Qué grande! ¿Qué pasa? Vale con una lesión. Lo que tú quieres que pase por encima de ese esquí. Entonces saltarás sobre el estreno. ¿Qué pasa? Y el esquí se golpeará en los catapulines. Yo perfearé como mi, perdió y robaré esta vez abajo. Bueno, ¿qué es lo que me conoces? Sonríe y cruzo las piernas. ¿Qué ha pasado? Con su perfe que no se acuerda.